DJ John en la casa, ¿ok? Esto es un perreo para que se conecten con la naturaleza y le den hasta abajo De parte de mi parcero DJ John, el Lukey Bossy y Poncho de Nigri ¡Dímelo, Poncho! Y recuerden, amigos, el éxito es como los pedos La gente se molesta cuando no es suyo Hoy es viernes de Pompeo Pompeo, 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 Eo, Eo, Eo Pompeo, 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 Eo, Eo, Eo Pompeo, 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 Pompeo Y llego el viernes de Pompeo, ¿dónde están? Que no los veo Sacando el pecho palomo, ¿dónde están? ¿dónde están? Y con la cara tira chopo y la mirada penetrante inicia el juego de palabras Entonces vamos a pompear Juego de palabras, tienes 15 segundos y la palabra es... ¡Que quede la coja! Pompeo, 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 EO, EO, EO Pompeo, 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 EO, EO, EO Pompeo, ah, Pompeo, ah, Pompeo, 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 ah Pompeo, ah, Pompeo, ah, Pompeo, ah, Pompeo, Pompeo Ya llegó el fin de semana, yo me voy pa'l party Quiero ver a to'a' la banda perreando y mucha mami Que doblen la rodilla, suave como mantequilla Quiero que todo el mundo se me pare de la silla Y Pompeo, ah, Pompeo, ah, Pompeo, 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 ah Pompeo, ah, Pompeo, ah, Pompeo, ah, Pompeo, Pompeo, ah Pompeo, 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 EO, 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 EO Pompeo, 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 EO, EO, EO Pompeo, ah, Pompeo, ah, Pompeo, 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 ah Pompeo, ah, Pompeo, ah, Pompeo, ah, Pompeo, 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 ah Yau, ey, dímelo Poncho Oye, que todo el mundo se suba al tren con esta canción, ok Y los que no, au, tienen caquita, ey Y recuerden amigos, el éxito genera falsos amigos y verdaderos enemigos Delante de Dios, con el pecho palomo Y el que no pompea, no procrea DJ John en la casa, ok